Bueno, pues estamos aquí hoy reunidos aquí para hacer la presentación de este mundialito de cantera que vamos a organizar por la empresa Rosport, bueno, la empresa Rosport, que está trabajando aquí Rogelio en el tema. Entonces decir que se va a celebrar aquí en el Puntas Vela, la primera vez que vamos a celebrar aquí en el Puntas Vela, esperemos que haya afluencia del público, que veamos un buen espectáculo de chavales en bastantes partidos que van a ver. Bueno, pues, luego, segundo, quería yo también excusar aquí la presencia del delegado de deporte por encontrarse afuera y no poder asistir al acto. Bueno, ya por otro lado, quiero decirle a la gente de la Roteña que venga, que asista aquí a este torneo. Es la primera vez que se va a celebrar aquí y queremos que todo salga bien. Dentro de nuestras posibilidades pondremos todos los medios a nuestro alcance para que quede todo perfecto, bien por el campo, bien por las instalaciones o bien por lo que esté dentro de nuestra mano. Le voy a pasar la palabra a Alonso. Buenas tardes. Yo voy a hablar del plan de horario, más que nada, para dejar hablar al resto de Arroelio ya para terminar el acto. Se van a celebrar en tres tandas, el sábado por la mañana, de 10 a 3 y cuarto de la tarde, que será la entrega de trofeos del primer turno de partido. La segunda tanda de partido será la categoría pre-Benjamín y la categoría Benjamín B. La segunda tanda de partido será a partir de las 4 de la tarde, del sábado día 6, hasta las 9 y cuarto que tiene lo que es la entrega de trofeos para esas categorías de Alevines. Y para el domingo día 7 dejamos la categoría de Benjamín, que tendrá un horario de 10 de la mañana hasta las 3 y cuarto que es la última entrega de trofeos. También quería recordar que tenemos un servicio de bar con unos precios muy asequibles. Vamos a intentar que el torneo por parte de la empresa que lo organiza y nosotros que lo organizamos o lo patrocinamos, pues que todo salga bien, que sea hecho un éxito por ser el primer año, que ya llevamos años intentando hacerlo. Este año se ha dado el sí por motivos del campo y demás. Espero que todo salga bien y nada, le paso la palabra a Rogelio, que es el director del torneo, me va a decir. Bueno, buenas noches. Yo vengo en representación como gerente de la empresa Rospor. Para nosotros nos quedaban pocos espacios en Rota por asistir. Es verdad que hemos hecho ya varios eventos en la localidad, porque la verdad es que siempre nos han atendido perfectamente. Desde Paco Corbeto siempre dando mucha facilidad a nivel de ayuntamiento en todas las instalaciones. que estuvimos trabajando con el otro equipo, con el Club Deportivo Rota. Hicimos para una empresa privada, para una empresa privada hicimos también un campeonato. Estuvimos en un campus que fue un éxito brutal en el Elba Costa Ballena. Tuvimos un trofeo en verano también en los campos de Costa Ballena. Y realmente nos faltaba trabajar con la Unión Deportiva Roteña. Era el único sitio donde no lo habíamos hecho. Lo veníamos amasando, como bien ha dicho Alonso, durante un tiempo. Creo que se tenían que dar las fechas concretas, porque nosotros trabajamos con la categoría de Fútbol 7. Y sabemos que al principio de temporada es cuando hay más influencia de público, digamos, porque no están los papás tan cansados y los niños de tantos partidos durante la temporada. Yo primero darle las gracias a la Unión Deportiva Roteña por cómo ha organizado todo y cómo está trabajando este evento. Y al final el trabajo da su fruto. Yo creo que va a ser, ojalá no me equivoque, va a ser un éxito de asistencia y de público. Y sobre todo que los críos, esto es algo muy lúdico, no es competitivo y que los niños lo van a pasar excesivamente bien. Yo quería invitar, la afluencia normal de este evento son los papás de los críos de los equipos que participan. Pero desde aquí quería invitar al pueblo de Rota, porque creo que van a haber un evento. La gente está acostumbrada a ver partidos de fútbol. Desgraciadamente el fútbol modesto, cada vez asiste menos gente a los primeros equipos. Aquí están los representantes de la Roteña en cualquier categoría, porque la gente está atiburrada de fútbol. Pero este es otro fútbol, este es un fútbol diferente, es un fútbol donde mucha gente que es aficionado al fútbol, quizás no lo ve normalmente, solamente los papás de los críos. Y se quedarían alucinados un poco con la repercusión que tiene la cantidad de equipo que traemos. Nosotros ha dado Alonso un poco un argumento de cómo va a estar organizada. Si te digo que vienen de diferentes localidades de Cádiz, tenemos cerrados 72 equipos entre las tres categorías. Es complicado en cualquier sitio llevar tanta cantidad de equipos en cualquier evento. Y nosotros, la verdad que tanto con nosotros como con la Roteña hemos conseguido que los niños aquí estén y además pasen un día súper agradable. Y yo creo que poco más, porque sí que es verdad que volvés a reiterar que animar a la gente, al aficionado de fútbol, que no tenga nada que ver incluso con los equipos nuestros, porque realmente aquí vienen equipos de otras localidades. Y yo que puedo presumir de ver muchas localidades, sobre todo en la provincia de Cádiz, de Sevilla, de Corva y de Huelva, que es lo que nosotros manejamos, evidentemente es una envidia para otras localidades. Por la población, la demografía que tiene Rota, las instalaciones deportivas que tiene. El campo de césped natural, cómo está trabajado, los campos que hay en Costa Ballena, en fin, la verdad que entra envidia sana en otras localidades. Entonces, esto no deja de ser un reclamo para las ciudades Rota, porque vienen equipos de todos sitios. Contra mejor imagen de hemos en la ciudad de Rota, mejor venderemos una ciudad que sabe perfectamente lo que es el turismo, una ciudad tan turística como Rota. Por eso animo desde aquí a que seamos buenos anfitriones con toda la gente que viene de fuera y si entre todos conseguimos que sea un éxito, al final el que quedará bien será el nombre de la Unión Deportiva Roteña y de la ciudad de Rota. Muchas gracias.